Música A la gente que está brindando La gente que manda a su felicidad Hoy domingo Venidos Que mejor para poder Refrindarse y llegar Es el lindo aniversario Conjunto de Chinchihuacin Y su bandida Con esa cultura viva Y nuestra tradición De nuestro Perú profundo Que viene a demostrarnos Como es el arsino Como es el arsino En esta tarde, mi amor Música 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 Ahí está el Sandiano, el Lucho Perú, uno junto, esto es el auténtico, nuestra música andina. ¡San Mateo, San Mateo, San Mateo, San Mateo! ¡Atención muchachos, se van instalando por favor, ya se viene Flor Puro! ¡San Mateo, San Mateo, San Mateo, San Mateo, San Mateo! ¡San Mateo, San Mateo, San Mateo, San Mateo! ¡San 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 Mateo, San 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 Mateo, San Mateo, San Mateo, San Mateo! ¡San Mateo, San Mateo, San Mateo! ¡San Mateo, San Mateo, San Mateo, San Mateo, San Mateo! ¡San Mateo, San Mateo, San Mateo, San Mateo, San Mateo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!